Capítulo 13 Volumen 15 de Ancoku Kishimenegeteri, en la capital de Valkia, Modgar, está cubierta de niebla fantasmal, Sasu se encuentra sentado en su trono, Sarbutut, su hermano hace aparición, un ser con una capa blanca y que rescata un gran ojo, se lleva bien con su hermano antes que fuera sellado, si su padre Sarvix y su hermano Saus hubieran peleado no sabría en lado estar, y le calma que su padre le entregó el trono sin pelear, este le presentará a Sasa, le explica que es su hermano menor alguien que nació después que fuera sellado, Sasus le dice a Sasa que si es útil, le entregaría en matrimonio a su hija, Susuru, Sasa sonríe preocupado, esto hace pensar a Saus, que él cree que su hija no es lo suficientemente buena, pero Sasa si la acepta, pero en eso su hija le refuta que no la entregue a nadie, esto molesta a Sasus, pero se calma cuando, Sururu, le dice que tiene a alguien que le interesa y que lo hará, suyo, pero el ahora se encuentra en el norte de Valkia, eso no parece molestarle a Sasus, y hasta la apoyará, Sker, hace aparición y en la sala se llena de dioses malignos, estos son seguidores que siguen Sasus, debido a que fue resucitado y se quedó con Diadona y con ella hizo conexiones, uno es Sartas un ser con dos alas negras y bien vestido y que porta una espada este quiere batirse a duelo con espadas, con el dios Alpos, para decidir el mejor, otro dios menor es Bifrón, un ser con dos esqueletos, y es un dios de la muerte que servía a Zarbix, pero anteriormente se quedó con Diadona y por eso conoció a Sasus, no es particularmente fuerte pero tiene una alta capacidad mágica, y con ellos y otros dioses piensa en acabar con los dioses de Ilias y someter a Moths, y es en la parte donde Arpas, afirma que peleará con Alpos es cuando, Azak, les informa que tanto Alpos como el héroe de la luz se acercan a ellos sigilosamente, estos hace sonreír a todos los dioses malvados en la sala, en el punto de vista de Sasa, parece que abandonó la sala mientras los dioses se reunían, habla acerca de su hermana Zafarada, que desapareció y se llevó a unos subordinados con ella, pero no a él, esto lo hace tenerle algo de odio a su hermana, y habla de la ambición de Sasus, de como reunió a aliados, aunque unos nobles no lo apoyan y este será el trabajo para él, hacer que se sometan a su hermano y si no muestra ser útil, Sasus podría deshacerse de él, no tiene salida más que obedecer, ya sabe que los humanos, se acercan a atacar pero como cree que hace falta que ayude cuando ellos se pueden encargar fácilmente, y piensa en el deseo de Sasus de destruir Ilias, y eso si podría lograrlo, pero no cree que pueda ir más allá de gobernar el mundo, ya que cree que su hermano está precipitándose, cuando no sería capaz de vencer a Mouts, además tiene de subordinado al caballero más fuerte, y el capítulo finaliza cuando él decide dejar Modgar e ir al castillo de Bela.